¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper! ¡No puede ser! ¡Amigos, vamos a construir nuestra cancha! ¡Oh, sí! ¡A ver, a ver! ¿Dónde compraste el terrenito, bebeño? ¡Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver! ¡Aquí está el aldeano Jaime! ¡Aldeano Jaime, aquí está mi terreno! ¡Ok, ya vamos a empezar a construir! Dice que sí, que aquí está mi terreno. ¡Ah, pero qué hace un cherno aquí! ¡Ja, ja, ja! Creo que te está troleando el aldeano, bebeño. Sabe que no te gusta ni trajo... ¡No, hay un montón, eh! ¡Hay como cinco! ¡Ok! ¡Hay que sacarlos del terreno! ¡Fueron de aquí! ¡No son bienvenidos! ¿Qué? ¿A ti tampoco te gustan los cerdos, chica? Sí, pero pues es tu terreno. Tenemos que sacarlos. ¡Oh! Mi terreno solamente es este de aquí. Este de aquí es mi terreno. Yo quiero vivir así como en el agua. Nunca he tenido una casa cerca del mar, así que aquí esta cacha estaría bien. Aunque, ¿será un mar o no es un mar? ¿O sí es un mar o es un lago? No puede echar. No sé identificar. Me suena como lago. ¡Oh, no puede echar! Ok. Oye, Michi, ponte a hacer tu casa. ¿Qué? ¿No vas a hacer una casa? ¿Pero dónde es mi terreno? Tú lo compraste. No lo sé, donde quieras. ¡Adiós, amigos! ¡No puede echar! ¡Nopsi, has llegado! ¡Hola, Nopsi! Hola. ¿Cómo estás? Bien, Nopsi. ¿Cómo has estado? Oye, estamos construyendo nuestras casas en estos terrenos que compramos. Estas casas son muy inseguras. ¿Inseguras? ¿De qué me estás hablando? Son las mejores. Mira. Por primera vez le he puesto maderita a estas cachas porque, mira, esta madera está muy bonita porque es sin cortecha. Mira. ¡No, Nopsi! ¡Está a punto de venir un tsunami! ¿Qué? ¿Un tsunami? Escuchen, chicos. ¡Vengan para acá! Escuchen, Nopsi, lo que dije. ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Estamos ante un muy grave peligro! ¡Viene un tsunami hacia nosotros desde allá! ¡No puede echar desde allá! ¿Qué vamos a hacer, Michi? Yo digo que construyamos las casas más seguras y a ver quién sobrevive. Va a ser un nuevo reto porque si es un tsunami no vamos a poder escapar. No, no, no. No lo sé. ¿Tú qué piensas, Tico? Yo no veo nada. Voy a hacer nada porque no veo. Opino que yo voy a hacer una casa muy segura. No va a entrar ni una gotita de agua. ¡No puede echar! A ver, Nopsi, ¿tú qué piensas? Son demasiado malos. No saben lo que hay que hacer para sobrevivir ante un tsunami. ¡Son casas abajo! ¡Oh, tú vas a... ¡Socan a entrar entre el agua, sí! Ok, tengo una idea. Amigos y amigas que están viendo este video. Cada uno de nosotros va a construir una casa súper segura que pensemos que pueda ser resistente ante un tsunami. Nopsi dice que va a ser una bajo la tierra. Yo creo que voy a hacer una... Ya tengo una idea, amigas. Así que no se despeguen de este video para verla. Tampoco para que no se pierdan la idea de Michi y Tico. Y ustedes comenten cuál sería la casa más segura que podría resistir ante un tsunami. Así que... ¡Vamos, amigas, amigas! Hay que construir nuestra mejor, mejor cacho, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡En fin, nino! Yo tengo una grandísima idea. Yo estaba construyendo esta casa, amigas. Pero ahora no la voy a hacer de tierrita. Porque claramente la tierrita no sería tan resistente ante un tsunami, amigas. Porque la tierrita se hace húmeda cuando toca... Cuando toca el agua se hace húmeda. Así que voy a construir una casa acuática, amigas. Una casa acuática que sobreviva ante el tsunami, amigas. Entonces voy a poner esto así. Y por aquí. ¿Y tú qué vas...? ¿A ti qué se te ocurre, Michi? ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? Pues como me gusta el amarillito y ya que viene un tsunami... Ya ves que existen esponjas, bebé. No voy a hacer una casa esponja. ¡Oh! ¡Una casa esponja! ¡Eso está increíble! Jamás me hubiera ocurrido. ¿Tú qué vas a hacer, tico? Voy a hacer una casa pecera. Pero va a ser una pecera para humanos. ¿Una pecera para humanos? Eso es casi casi lo que yo voy a hacer. ¿Me estás copiando? Se cancela la pecera. Creo que tico me está copiando. Oigan, hoy tico como que hoy me estás cayendo muy mal, tico. No lo sé por qué. Me estás copiando mis coches. Creo que me estás escuchando mientras grabo. Tú no... ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer como una base segura. ¿Una base segura anti-tsunami? Ajá. No puede ser. Bueno, vamos a ver a quién le queda mejor y quién sobrevive. Ok, voy a poner esto así. Yo igual iba a ser como una pecera, amigoch. Pero ahora ya no sé si hacer una pecera porque tico me está copiando, amigoch. No puede ser. Bueno, sí voy a hacer una pecera. A ver si me queda mejor que la de él. Ok, voy a reforzar todo esto, amigoch. Porque obviamente la madera tampoco es tan resistente contra el agua, amigoch. Porque la madera se hace... Dicen que si la madera toca mucho tiempo el agua, se esponja y se hace como... Como hacia los lados, amigoch. Entonces hay que ponerla muy, muy protegida con estos vidrios. Color Bebe Noob. Que es mi color favorito, amigoch. El azul. Entonces la voy a proteger muy bien. Y luego voy a poner unas ventanas, amigoch. Y la voy a decorar muy bonita. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y esto por acá. Sí, amigoch. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda en llegar al tsunami, Michi? Pues los tsunamis yo siempre he visto en las noticias que son muy rapidísimos. Así que yo digo que en menos de cuatro minutitos. ¿En menos de cuatro minutitos? Oh, eso está excelente. Entonces tenemos menos de cuatro minutos para construir nuestra super casa reforzada. En nuestros nuevos terrenos. No puede ser. Oye, chico. Mande. ¿A ti te gustan los tsunamis? No, porque no sé nadar. No me gustan. Me dan mucho miedo. No puede ser. Entonces corres un grave peligro. ¿Cómo que no sabes nadar? No, no sé nadar. Mi mamá no me enseñó. Solo sé nadar como perrito. No puede ser. A mí me enseñó a nadar Nupsi. ¿Verdad, Nupsi? Sí. En un video hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Cuando la conocí en Bebalandia yo no sabía nadar. Y Nupsi me enseñó a nadar. No puede ser. Oye, Nupsi. ¿A ti te dan miedo los tsunamis? No, porque yo sí soy excelente nadadora. No puede ser. Pero ¿sabías que los tsunamis cubren casi todo el terreno? Y te arrastran con sus olas. Entonces creo que aquí lo más importante es saber aguantar la respiración. En lugar de nadar. Los peces por eso se salvan. ¿Y no? ¿Tran diamantes? Eh, sí. Se llevan los diamantes. Los tsunamis. Ay, no sé. Voy a dejar que me lleves. No, no puede ser. No puede ser. Oye, Michi. Acabo de encontrar algo muy genial. ¿Qué pasa, Bebenew? ¿Qué encontraste? Encontré un pajarito que se mueve. Literalmente está en su jaula y quiere escapar. Va a ser mi comida de emergencia ante el tsunami. No puede ser, pobre pajarito. Oye, yo creo que ese pajarito hay que liberarlo, Michi. Porque va a sufrir contigo. A los pájaros les dan miedo los Michis. Pero él cuando esté revoloteando, pep, 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 va a saber que viene el tsunami. Recuerda que los animales detectan los desastres naturales. Oh, sí. Ok, hasta el momento no veo ningún rastro de tsunami. Yo creo que ya tengo muy, muy lista mi bache. Así que voy a ponerle, bueno, mi casa. Creo que este es como, oh, el piso. Tal vez por el piso se pueda meter el agua. Así que hay que cambiarlo, Michi. Bueno, hay que ponerle un color como, un color azulito. El que estaba utilizando, este de aquí. Este lo ponemos el piso, Michi. No puede ser. A ver, lo ponemos así. Ay, se va a ver abajo la tierrita. Va a ser increíble mi base. Así que también le voy a poner una cama. Le voy a poner una mesa de crafteo. También le voy a poner, mmm, le voy a poner una cajita. No puede ser, debería de ponerle una cajita a las bases de mis amigos. Para que me recuerden. Oye, Michi, ¿te puedo poner una cajita en tu bache? No, pero acabas de descubrir que hay un toilet. Pero tú no haces popó, ¿no, Bebe No? Solo ocupas pañal. Pues a veces sí hago cajita en el toilet. A ver, voy a poner esto. Te voy a regalar esto para que tú me recuerdes. A ver, a ver, dame el toilet. A ver, oh. A que me recuerdes, Bebe No. Si es que no sobrevivimos. Oh, es un toilet de uno de oro. Increíble, está increíble, mira. Oh, ok. Vamos a poner. No hay diamantes de Noops. Lo compré, pero no le digas. Ah, ¿en serio? Ok, no, no le voy a decir. Oye, Noopsi. Te tengo un gran chisme. A ver, ¿qué pasó? Michi agarró tus diamantes y compró un toilet de oro con esos. ¿En serio? Sí. Deja, la mato. No, 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 la mato. Pobrechito. A ver, voy a poner esto. Oh, voy a poner una bañera. A ver. Oh, esta está increíble. Vean, amigos. Aquí me puedo bañar mientras veo el agua. Turcar mi cabeza. No puede echar. A ver, voy a poner esto. Oh, está increíble. Aquí tenemos muchos más mods geniales. ¿Qué? Hasta tengo un espejo. A ver, voy a poner un espejo aquí arriba. Oh. Oye, bebeño. ¿Qué pasó? Me acaba de decir un alienito que ya se ve el tsunami llegando a la aldea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? A ver, a ver. Viene por la montaña. Mira, mira, mira. Ahí se ve por la montaña. Viene llegando. A ver, deja. Aumento mis chunks. A ver, estoy aumentando mis chunks. ¡Vean, vean! ¡Suelgan, salgan de sus manches! A ver. ¡Nos vamos a ahogar! ¡Nos vamos a ahogar! ¡Está muy alto el tsunami! No puede echar. ¡Viene por la nación, Terui! A ver, voy a ver la de Nopsy. ¡Ay, ponen las escaleras, Nopsy! ¡Se me quitó el creativo! A ver. A ver. Oh, increíble. Está muy genial. Aquí tienes tu cama, tus cosas de Minecraft. Y tienes una plantita. Está muy bonita. A ver. ¡Es un árbol! Oh, y puedes ver aquí cuando ya venga el tsunami, ¿no? Sí. Tiene un árbol. Ok. A ver, vamos a ver la de Michi. Tu casa esponja. Oye, Michi, ¿no crees que tu casa esponja absorba toda el agua del tsunami? ¿No salve? Mmm, tal vez sí. Si ven que se están inundando y tienen tiempo, corren a mi super casa esponja. Tu casa esponja tiene unos... ¿Qué? ¿Unos cereales de Bob Esponja? ¡Ja, ja, ja! No puede echar. Parece Bob Esponja. A ver. Aquí está el pollito que te digo. El pajarito. No lo veo. Yo no veo ese pajarito. A ver, ponlo. A ver. Mira, mira, ponlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ya lo vi, ya lo vi. A ver, lo voy a poner. No, no lo veo. No lo veo. Estoy ciego. No puedo ver pájaros. Aquí tienes una compu. ¡No, no, no, no es eso más grande, bebeñón! ¡Oh, es verdad! Ahí viene. Vean, vean. Mira, Nopsy. ¡Ay, ya voy a salir! ¡Ya voy, ya voy! Creo que Nopsy está decorando muy bien su casa. Le tienen mucha fe a su casa, Nopsy. ¿Sientes que va a ganar? Sí. Ok. A ver, ahí viene el tsunami. Mira, mira, por allá. No, ya va a llegar a la aldea. Nopsy, Cher. Increíble, está gigantísimo. Viene el tsunami. Cuidado, golem de hierro. Nopsy, Cher, amigach, amigach. Todos los que están viendo este video en este momento, ayuden a todos los aldeanos y al golem de hierro a sobrevivir. A sobrevivir al tsunami, amigach. Déjenle like, porque si no se van a morir. Sí, sí, sí. Todos dejen su like para salvarlos, para que podamos salvar a los aldeanos y al golem. Mira, Michi, qué increíble está. Sí, sí. Creo que vamos a morir ahogados, bebé Nub. No veo esperanzas. Ok, vamos a ver la casa de Tico. Esa nos falta. A ver, vamos. Oigan, Nopsy sigue decorando. Y si le rompemos su cristal para que se le meta el agua. ¿Qué estás haciendo, Nopsy? Está tapando. Ayúdate al diano, por favor. Ok, vamos a ver la de Tico. Ahí viene. A ver, ¿qué es? ¿Qué? ¿No era una pecera, Tico? Es una casa balsa para cuando llegue el tsunami y flote. Oh, es increíble. Es una casa balsa, es verdad. Es para... Tiene flotadores. Sí, así no me voy a ahogar. Oh, está súper increíble. A ver, voy a entrar. Oh, y tienes tu horno, tu cofre. Aquí tienes un funko. Y tienes tu camita. Y puedes ver hacia arriba cuando venga el tsunami. Está increíble. No puede echar. Mira, Nopsy, la casa balsa de Tico. Esta casa se la va a llevar el tsunami. ¿Por qué? No, va a flotear. Por eso, pero se la va a llevar por los flotadores. No puede echar. Es que no, porque como un gusto. Vean, vean. El tsunami se viene aproximando cada vez más. Tengo miedo en estos momentos. Ok. Oh, está un caballo, un caballo. Lo agarró el tsunami. Vean, amigos. No, caballitos. Oh, pobre caballo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo salvamos? Vean, ya está llegando aquí. Viene más rápido, viene más rápido. Cuidado. ¿Qué, qué? No puede echar. Se está aproximando Golem. No, creo que nos están dejando likes al video para que podamos salvar a los aldeanos. No puede echar. No los quieren. No quieren a los aldeanos. Tico. Dejen su like, bebecitos. Para poder salvar a los aldeanos. Yo tampoco les quiero morir. Mira, mira, Nopsy. Y por la izquierda una vaca está... No, pues, Cher está volando. Se está llevando a los animales. No, no, aldeano. Está agarrando... No, agarra un aldeano, amigo. Corre, corre, corre. No, 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 no. Rápido, rápido. No, el aldeanito de sombrero. Adiós, aldeano, te recordaremos. Oh, los aldeanos están flotando. Y esta que pusiste aquí, ¿qué es? No, sí, es una alberguita. Ok, no. ¡Ay, Nopsy! Oh, creo que ya le tapó a Nopsy su casa. No puede echar. Oh, está tapando la mía. Ven, amigos. Oh, creo que está resistiendo. A ver. Oh, el tsunami ya está pasando casi arriba. El agua está llegando. ¿Están bien, amigos? ¡Ay, Nopsy! ¡Estoy saldito! Oh, yo también sobreviví. Oh, increíble. ¿Y la casa de Nopsy? Creo que se llenó mucho de agua. Ahora ya es una esponja con agua. Sí, no sobrevivió mucho, que digamos. A ver, voy a salir. Estoy saliendo. Estoy nadando. Solo que no puedo respirar mucho tiempo. Vamos a la de Nopsy. ¡Allá va, allá va! A ver. Oh, está súper genial. Oye, creo que... Tiene goteras. Tiene goteras, ¿verdad, Nopsy? Se va inundar. Oh, está gotiendo todo. Creo que no es tan segura, Michi. No, me voy a mojar y me voy a enfermar y voy a medir. No puede echar. A ver, vamos a la de Tico. A la casa flotador. No flotó. Ah, llegué. A ver. Oye. Flotó, flotó, no flotó. Creo que es un poco más segura, ¿no? Sí. ¡No! ¡Mi saludo! ¡La de Tico te la rompí con querer queriendo! Vamos a la de Nopsy. A ver. No puedo entrar a la de Nopsy. La de Nopsy es mortal. ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! Estoy segura que no podemos entrar. ¡Tenando la de Nopsy! ¡Regresen a otro bache, venga! ¡Horra, no me bache! ¡Me muero! ¡Sí! ¡La de Nopsy era la más insegura del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me suscribo! ¡Sí! ¡Me suscribo! ¡Ya me suscribo! ¡Ya me suscribí! ¡Y! ¡Ahora soy más bonito! ¡Porque ya me suscribí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!